Pero acá está el aire prendido, estamos cómodas. Hola, Facebook, ¿cómo están? Bueno, bien, acá todo bien, con ganas de hacer esto, que ya hoy se los mostré en el video. Un reloj que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Siempre me gustó. No tuve muchas oportunidades de mostrarnos. Y siempre las chicas me decían, ay, hace el reloj que es tan hermoso. Bueno, entonces hoy lo vamos a hacer. Nada más que dice, siempre trabajando. Bueno, ¿qué dicen acá? ¿Volviste? Y sí, acá estoy. Me fui dos días, nada más, pero todo muy bien. Tomé mucho sol, estoy quemadita y reanimada. Bueno, vamos a empezar a ver qué vamos a usar para este reloj. No quiero demorarme demasiado. Están las de atrás apagadas, las luces. ¿Querés que las prenda? No sé, vos querés saber. A ver. Si ilumina un poquito más. ¿Cómo nos están viendo? Sí, ahí es mucho mejor. ¿Sí? Sí. Bueno, basta. ¿Qué dice? Desde Esquel. Bueno, hola a todas, hola a todos. Bienvenidos acá otra vez. Bueno, miren cómo empezamos. Este círculo grande, ¿ustedes me están viendo bien? A ver si me están viendo bien. Ahí. Este círculo grande es de 60 centímetros. Y este pequeño es de 30 centímetros. Para arrancar, yo le di una mano de barniz al agua color maíz. Este colorea y protege a la misma vez. Y te deja bien sellada la madera, el fibro, lo que sea. Primero le di dos manos de este barniz. Y luego le di dos manos de blanco. Miren, se los voy a mostrar acá. Blanco. Con un poquito de ocre. Medio desprolijo. Y lo que hice fue usar estos rodillos que vendemos en Arte GG Deco. Y con esto, ¿ves? Leí quién se llevó mi queso que me enviaste. ¿Les gustó quién se llevó mi queso? Ay, qué suerte. Me encanta que le estén leyendo. Bueno, y con esto lo vamos, ¿ven? Alisando para que te quede la superficie bien lisita. Y la parafina, ¿no? Y la parafina abajo porque también lo que voy a hacer ahora es... María Cristina, hola Gra, hola Cris. Ubiqué uno arriba y uno abajo. Con una birome marqué. Acá tengo el círculo donde voy a perforar. Después voy a poner este cuando lo pegue. Primer paso, a mí me gustó hacerle un rayado. Entonces apoyé un círculo arriba del otro y crucé las rayas. Les voy a mostrar cómo la vamos a hacer. Miren. El barniz es maíz. Color maíz. Me está viendo bien Instagram porque no... No, este que es Facebook, ¿no? No es Instagram eso. ¿Este es Instagram? Sí. ¿Cuál era el libro? Lo anoté y lo perdí. Se llama ¿Quién se robó mi queso? Ahí, espera. Ahí está. O si no te enfoco acá, ¿qué está la luz? No, yo lo que quiero saber es si se ve oscuro o claro esto. Voy a ponerle las cintas al círculo. Ah, bueno. Karina, quédate quieta, por favor. Ya, yo lo puedo ver la luz. Esperá, esperá. Vamos a buscar. Sí, sí, sí. Ay, ¿ahora? Ay, Karina. ¿Qué tocaste? Ahí, ¿eh? Ahora sí. Ahí. Los redondeles 60 y 30. Le estoy trazando unas rayas, para que ustedes vean, lo van a ver bien acá, que son estas dos primero, ¿ven? Las que van así a lo alto, digamos en vertical. Voy a poner dos. Voy a poner dos. Sí, chicas. No puedo pintar un círculo arriba del otro, entonces lo que tengo que hacer es agarrar una tijera, cortarlo. Cortarlo bien acá al borde. Y cortarlo acá. Entonces me va a quedar prolijito para que yo lo pueda pintar. Acá voy a volver a poner otra cinta, porque para... esto es como que lo presenté, ¿ven? Entonces, para que me quede bien las uniones y que no se pase, yo presento todo, pero luego lo corro para poder pintar con prolijidad. Bueno, estas son todas cositas que tenemos que ir observando en la práctica, ¿ven? Para que nos queden perfectos. Y me falta una más, que está aquí. El círculo de 60 centímetros sale 290 pesos. Muy bien. Voy a agarrar un pincel, como estos que uso yo, de Graciela Gómez, que son de muy buena calidad y sumamente útiles para tener rebote y que no se te pase la pintura. Y voy a seleccionar unos colores para pintar en este caso. Voy a poner un poco de ocre. Ahora les voy a mostrar la paleta con los mismos colores que voy a pintar las hojas. Un poco de naranja. Un poco de naranja. No, Susana, por ahora no. Estos colores intensos quedan muy bien. Y vamos a poner un poco de cobre que estuvimos deliberando acá con Karina. Nos pareció que le iba a quedar muy lindo. Vamos a poner un poco de cobre. Ah, acá está Analia de Guernica era. No, pará, Analia era. Sí, Analia, la chica de las rastas, ¿no? ¿Es de Guernica esa chica? Sí, sí, yo me acordaba si era de Guernica o San Vicente. Estaba andando. ¡Uy, qué de lejos que viene! Le viene muy seguido a Analia. Analia. Hola. Bueno, mirá. Vamos a usar para las rayas primero las verticales. Esto lo voy a improvisar, porque voy a armar un reloj distinto. Ocre, naranja, un poco de cobre. ¿Qué ponemos primero? El color más claro, que sería el ocre. Y no lo voy a pintar demasiado parejo, porque así me queda como gastadito. Y voy a intercalar los otros colores. Bueno, graba Giraldi, es la primera vez que se anima a escribir, que siempre ve tus videos. Ay, mirá, qué bien, graba. ¿Por qué no escribías antes? ¿Qué pasa? Ay, no recuerdo quién era el autor del libro, del queso. Pedí el PDF y ahí lo ves. Es un autor americano, creo que es. Tiene un nombre raro. Ponemos un poco de naranja. Siempre lo vamos intercalando. Ahora yo les voy a mostrar. Con poca pintura y en redondito, como para que no se te pase. ¿Vos te acordás del precio del círculo de 30? 120. 120. Porque hoy me lo dijo Agustina. Antes de que empezara el vivo, ya estaban comprando el kit. Así que hoy supimos que valía el kit. ¿Ven que? Bien desprolijo. La cosa es hacerlo bien desprolijo. Y unimos todo con un poco de cobre. Que queda muy bien porque le da un poco de oscuridad, pero aparte le da iridicencia. Entonces queda muy bien. Preguntan, ¿la pintura es todo así en seco? Por ahora sí. Mirá que queda bárbaro. ¿Ves? Le pones ocre. Le pones cobre. Y ahora cuando lo sacás vas a ver qué linda que queda toda esta mezcla. Es un poco grande, por eso me queda complicado. Siempre digo que voy a hacer cosas pequeñas y no lo estaría logrando. Tengo un tema con eso. Siempre a lo grande. Siempre a lo grande. Vamos por más. El WhatsApp para pedir el PDF. 1-1-2-5-0-2-7-1-4-7. Voy a sacar a... Recordamos que acá tenemos este pedacito que también lo tenemos que pintar, que es el que pusimos en la parte de arriba del círculo. Intercalamos los colores. Muy bien, Susana. Dice que ya se encargó. ¿Quién se robó mi queso? Mirá que guía. Sí, Rebeca, manda WhatsApp. Me contó una chica que también lo compró por Mercado Libre porque dice que estaba agotado, entonces se le iban a traer. Qué entusiasmo que tienen con esos libros. Qué bueno. Es muy lindo. Es muy lindo. Y es muy ejemplificador. Uno de los libros más importantes que he leído por lo simple y lo impactante, lo que te va impactando su mensaje. Ah, bueno. Ahora para sacar esto de acá. Ahí va. Acá tenemos una. Muy bien. Uy, qué raro. Sandra, manda un WhatsApp y pone Sandra Oro. Voy a ponerle un poquito de calor. Hola. Vamos, lo que hace, leí el cuento. Muy bien. Sí, qué lindo que es. Lo hizo reflexionar. Seguramente que sí. El miércoles 20 horas tenemos la tiendita, el vivo de la tiendita. Bueno, no me acuerdo qué íbamos a hacer, pero ya lo vamos a mostrar. A ver, rejame pensar. Hay stock de brochas, sí, hay stock de brochas. Actualmente las brochas, las tres brochas, grande, mediana y chica, 2.500 pesos, chicas. Bueno, ahora entonces, ya hice el rayado vertical. Voy a cruzar el mismo rayado en horizontal. Me quedo abierto acá porque es donde está apoyado el círculo pequeño. Pero ahora, cuando vos apoyás el círculo, se queda completo todo el tramado. Qué lindo va a quedar esto. Tenías razón, Cari. Había que hacer otra versión. Sacamos del botánico verde. Sacamos del botánico verde. Y bueno, miren, miren qué bien que quedó esto. Ahí va. Acá se me pasó un poquito, mirá. Tengo que arreglarlo. Ah, bueno, leyeron todas el libro, muy bien. Ay, qué bueno. El libro se hizo la que se ha llevado mi queso, sí. ¿Quién se robó mi queso? Algo de eso. Bueno, ahora tengo que cruzar las líneas. Entonces, lo que voy a hacer es... Acá tengo que arreglar esto. Se me pasó un poquito. Va acá. Se me pasó un poquito con blanco. Entonces, ahora voy a cruzar por acá abajo. Voy a cruzar acá. Hasta ahí. Esto se complica un poco para trazarlo, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia. El otro lo trazamos acá. Ahí. Muy bien. Y el otro... Lo vamos a atrasar acá. Bueno, Isabel dice que el calor es muy fuerte en San Juan. Acá también, Isabel. No sabes qué calor que hace también acá. Mucho calor. Mucho, mucho, mucho. Muy bien. Sí, así es, Cecilia. Ana, el envío se hace por... No sé de qué zona sos. Si sos de lejos, iría por correo. ¿Qué más? Ariana Cuso está ejecutando lo de... El propósito escrito, sentimientos todos los días en un cuaderno. Muy bien. Qué bueno. Hola, Caro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Isabel, querés ser alumna de la profe. Por ahora de los vivos, recordá que el profesorado actualmente se encuentra sin cupos. El propósito está bueno, pero también vieron que hay que ponerle intención y fuerza. Porque a veces es como que te levantás a la mañana y haces otras cosas y no te acordás de todo eso. Pero tenés que ponerte de nuevo firmemente a pensar que tenés que hacer tu propósito. Vamos a hacer una sola porque si no demoramos mucho, ustedes le hacen todas las rayas que quieren. Sí, Sandra, de Instagram tenemos el kit en el local. Vuelvo a repetir el precio. El círculo de... O sea, no armamos todavía el precio del kit, pero les digo los precios individualmente, ¿sí? Círculo de 60 centímetros, 290 pesos. Y el círculo de 30, dijimos 120. Luego, las pinturas a la tiza o bases acrílicas o las metalizadas también las pueden conseguir en el negocio. Y bueno, ahora cuando usemos los otros productos que es el stencil y demás, les vamos pasando los precios, ¿sí? Exactamente. Vamos con una y ya la dejamos porque a mí me encanta mostrarle cómo quedan las hojas. Claudia, Karina, horario de venta. Perfecto. Martes y jueves estamos de 16 a 20 horas. Y lunes, miércoles y viernes. Y sábados. Y sábados de 10 a 14. Exactamente. Con un poquito de blanco me voy a arreglar esta parte que hice acá que se me pasó. Ahora ya la vamos a ver. Miren qué lindo que ya está quedando. Actualmente los envíos tienen una demora aproximada de una semana. Estamos mucho mejor con ese tema, ¿eh? Hoy mandamos todo, también fuimos a enviar muchos pedidos. Ahí, ahí se corrige. Bueno. Ahora voy a mostrarles cómo quedó esto. Ahí. Y voy a empezar a lijar. Miren qué lindo que queda el naranja. Uy, no me traje el agua. Otra vez. Bueno, acá Gali nos ayuda. El autor del libro, Quien se ha llevado mi queso, es Spencer Johnson. Gracias, Gali, por el dato. Acá viene el agua. Para la próxima tengo que recordar, la agenda al lado, los títulos, los libros. Ahí son tantas cosas que ya no... Lista de precios, los horarios. Ay, Dios mío, chicas, por favor, por favor, por favor. Tengan en cuenta que no nos fuimos de vacaciones todavía. Todavía. Me fui en dos días yo. Dos días nada más. Gracias a Dios. Bueno, acá manché algo, no sé qué pasó. Ya estoy pasando por el... Vamos a limpiar. Bueno, miren esto. Yo ahora ya tengo las rayitas trazadas, prolijitas, las pongo acá, donde corresponde. Y voy a lijar, porque le había puesto el color nogal abajo, ¿recuerdan? Entonces voy a lijar en forma vertical. A ver si me ven ahí. Ahí va. Yo elijo para un lado. Uy, cariño. Y se deja ver el nogal que está abajo. ¿Ven? Vamos a correr esto. Vamos a correr esto. Ahí va. Y con eso hacemos ver lo que está abajo. Tratamos siempre de que en el círculo de abajo quede todo en vertical. Ahí, ¿ven? Porque primero se elija vertical y luego se elija horizontal. Con eso lo que se logra, ¿ven? Es como una trama. Ahora les voy a mostrar qué lindo que queda cuando vos cruzas para un lado, cruzas para el otro. Vamos a bajar esto de acá. Ay, qué lindo que queda. Bueno, Mabel nos cuenta que ya hizo el almohadón de la clase anterior. Ah, mirá, ¿verdad cómo te quedó? Manda foto, tejidos, carola. Las estoy viendo desde emisiones. Tejidos, carola. Qué genial. Bueno. Se nos está descontrolando la mesa. Porque ya un poco sucio el trabajo. Pero yo solo quiero que vean el efecto que hace el lijado en forma horizontal y vertical. Déjenme que yo les quiero mostrar. Yo primero voy para un lado y ahora voy para el otro. Pero miren qué lindo que queda el naranja y cruzar las rayas, ¿no? Bueno, Guillermina, este es el efecto GIN. No sé si será un pedido o qué, pero ese es un módulo del profesorado. Claro. Susi Caputo, Cari, tenés un mensaje para mí. Listo. Seguramente ya mañana estoy respondiendo. Pues estaba respondiendo los del jueves a la noche. Lidia Graci, me encantan tus trabajos. Desde Esquina Corrientes. Claudia Coronel Suárez. ¿Cómo están ahí con este calorete tan grande que hay? ¿Cómo están? Número de lija. Listo, mirá. Número de lija, 100. Mirá. Mirá qué cosa más hermosa, cómo te queda este fondo. Ahora te lo voy a mostrar. Mirá, cruzado para dos lados, las rayas para un lado y para el otro. ¿Se ve? Sí. Hermoso quedó los colores. ¿Viste qué lindos quedaron estos colores? Tenías razón, Cari, ¿eh? Te voy a hacer cosas. Y ahora voy a lijar un poquito el círculo central porque ahí es donde voy a hacer todo el diseño de las hojas. Ahí, acá. Andrea, el grupo de WhatsApp lo voy a armar. No llegué, pero ya lo voy a armar. Por ahí me pongo la alarma a las tres y lo hago. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp? Para que puedan subir sus trabajos, conversar. Ah, pero ¿el de Facebook? Sí, el de Facebook. No, el de Facebook, por favor, más grupo de WhatsApp. No, que ahora tengo que armar seis más, no sé. No, por favor. Un manzandra. Estoy casi en la vereda viéndote sentada en la repo. Qué genial. Corre lindo aire. Qué suerte que tenés. Mirá qué lindo que quedó esto. Recuerden que para que quede cálido, yo le puse el blanco mezcladito por partes con un poco de ocre, ¿ves? Así no te queda tan blanco y te encalidece porque el ocre... ¿Qué vas a hacer, Bella de Rosario? Voy a hacer un reloj, Bella. Y acá voy a presentar cómo voy a poner las hojas. Las hojas las vamos... Miren qué divino que queda esto. ¿Lo están viendo ya? Mirá. Voy a usar, les voy a mostrar todos los esténciles de Botánicas Divino. No todos porque tenemos muchos más. Pero hoy traje, para que ustedes vieran, todas las opciones para este reloj. Para ponerle palabras, puede ser esto, Botánica, Naturalmente Simple. Este que es divino y dice Natural. Mirá, Simple. Esto que es hermoso. Esa planta que está re de moda este verano. La del pajarito. La del pajarito. The Secret Garden. Mirá estos tan lindos que son de... ¿Cómo es el eucaliptus? Eucaliptus. Mirá esto que dice Naturaleza. Ay, tenemos un montón, un montón, un montón olivas. Y yo voy a usar... Ah, tenemos estos que podés elegir todo tipo de florcitas. El Eco Friendly. Este es el que usé yo en mi reloj. Mirá, este. Tenés uno que dice Relax, que también diría muy bien. Este, miren lo que es de hermoso. Pero hoy voy a usar este que me encanta, que tiene cuatro modelos de botánicas que son divinas. Miren si esto no es divino. Entonces, lo que voy a hacer es presentarlos de forma despareja y lo voy a ir armando el diseño a medida que voy estampando. Voy a usar verde... Sí, son marca Mil Artes. Verde Lima. Voy a usar un poco de verde tuna, que me encanta. Miren este, el verde tuna me encanta. Es bastante más apagado que el verde lima, pero es un color que tiene mucha luz. Voy a poner un poquito de verde talo para oscurecer. Ay, no, este no tiene nada. Entonces, no. Voy a poner un poco de turquesa. Hola, Patri. Que ayer nos hizo pizza. Ah, Patri, chelo, qué rico que comimos anoche. Nos invitó a comer a su casa. Lo pasamos súper recontra abierto. Y voy a poner un poquito de marrón. Voy a poner este, una base acúndica marrón para oscurecer un poco. El stencil que la profe va a usar ahora sale 200 pesos, chicas. Les digo así ya saben. No sé si en Instagram quieren que saque los comentarios. Bueno. Miren todo lo que puse acá. Más voy a agregar un poco de estos que tienen en las rayas. Porque así hacemos una coordinación de colores, ¿eh? Así que no dejen de poner lo que pusimos en las rayas. Vamos a poner con un pincel más chico. Voy a usar uno más chico. Ay, se me cae todo. Se me cae todo. SG192 es el número del stencil. Y me parece, Silvia Barbini, que te referís a la famosa costera. Si es esa, pasa dos cuadras del negocio. La costera. Porque ella me pone un nombre en medio, pero para mí es la costera. Bueno, vamos a empezar. Voy a elegir cualquiera de las hojas porque estas todas son divinas. Y las vamos a ir superponiendo. Lo importante es que donde vamos a poner... Sí, por favor, saquen los comentarios. Listo, chicas, ya los saco. Yo voy a tratar de poner primero el color más claro. Que sería el ocre. Voy a poner el ocre, pero lo voy a poner en forma despareja. Para que no me cubra demasiado y yo después pueda poner los otros colores. Voy a poner un poquito más de ocre porque tengo poquito. Bueno, el WhatsApp de ventas está fijado el comentario. Ahí lo pueden copiar y luego del vivo me pueden enviar mensaje. Recuerden que arriba hay como una tiendita, un dibujito que parece un tiosquito. Hacen clic y ahí ven todos los productos. Vamos a poner el ocre en la primera hoja que ponemos. Desparejo. Con el ocre vamos a intercalar el naranja. Siempre poca cantidad porque saben que tenemos que lograr que esto no se filtre. Recuerden que es mejor que pasemos muchas manos muchas veces y que quede prolijo. Entonces ahí ya vamos mezclando los colores. Ustedes pueden poner toda una gama de colores pareja y después le vamos dando toques arriba en las otras hojas. Hoy les voy a presentar el stencil de los relojes gigantes que es maravilloso. Voy a ponerle un poquitito de cobre en algún lado para que tenga un poquito de brillito. Ah, buenísimo. Si era la costera el que me decía Silvia, perfecto. Cerca de la estación de Lanús. No, estamos cerca de la estación de Lomas de Zamora. Miren cómo quedó la primera ya, ¿ven? Hermosa. Ay, qué lindo. Esto mismo lo voy a poner acá abajo en una forma más fraccionada. Entonces voy a volver a poner el ocre. Jova pregunta, ¿con qué puedo fijar el stencil para que no se corra? Con cinta de enmascarar, la cinta que usé recién para hacer las rayas. Entonces, pongo un poco de naranja y acá ya voy a poner un poquito de verde que me encanta y lo voy a intercalar medio en húmedo para que haga un tercer color que es como un verde más seco. Van a ver qué lindo que queda cuando vos le estás empezando a mezclar los colores. Cristina, escribir de vuelta el mensaje que lo leo. ¿Ves? Te queda mucho más amarronado. Voy a superponer otra de las hojas y ya la voy a poner, sí, más en verde es pleno. Entonces voy a poner el verde tuna y en el medio de esto voy a poner un poco de turquesa. Y queda divino la mezcla de los dos. Vas a ver ahora cómo queda de lindo. Y también, como tiene al lado esta rojiza, voy a ponerle unos toques de reflejitos de naranja que le quedan muy bien a las hojas, en las puntitas. O de a poco vas a ir viendo, mirá, cómo vas a ir construyendo, de qué forma tan linda vas construyendo este hermoso reloj. Vamos con el verde acá abajo. Hola, Lili. Ay, Lili, que ya está libre. Ya están todas. Bueno, vamos. Ana Domínguez, si es el 160 que viene del lado de Palermo y de esa zona, sí. Me siento una filcar ya. ¿Te acordás la filcar de antes? Decía el colectivo. Te deja en alcina la estación de lomas y de ahí cruzás y son unas 6 cuadras, más o menos. Podés ponerle también un poquito de marrón en lo que es la nervadura. Y ahí lo vas a ir creando. Mirá las gamas de colores distintas que ya te van apareciendo. Vamos a seguir superponiendo porque le queda muy bien que pongamos todo tipo de hojas. Yo acá voy a poner una así, perdidita, verde, oscura. La voy a armar con el turquesa y el verde tuna. Mira, que me encanta la combinación de estos dos. Sí, Rebeca, envía mensaje al WhatsApp. Ahí. Muy bien. Y ahí vas mezclando, vas mezclando, vas mezclando, vas mezclando. Te queda re lindo y las vas superponiendo todas. Te queda un diseño tan original que después cuando vos lo querés volver a hacer de nuevo, no te va a salir nunca igual. Acá le voy a poner otra de estas también. Voy a poner así, como en opuesta a esta que le hice acá. Bien cortadita. Y yo creo que ya casi nada más que eso vamos a poner hasta que imprimamos el stencil de los números y le pongamos la palabra. El stencil es el SG192 Mil Artes. Muy lindo este stencil, tiene muchos diseños, te sirve para millones de cosas. Y es muy económico. ¿De qué te reís? Lili, me pone GPS. Sí, sí, quise ser vintage. La Filcar. ¿Quién más me falta responderle? Saludos de Seiza. Por acá había una señora que te dejaba un beso, que la pareja le invitó a cenar, así que se va. Ay, mirá qué suerte. Muy bien, Raquel. Qué suerte que tuviste. Mirá, te felicito. Después lo ves. Te felicito. Ay, mirá qué lindo quedó ese color. Miren esto. Miren cómo ya va quedando. Miren qué hermosa esta variedad. ¿La ven? Perfecto. Ahora yo le puse todo un borde, porque también vamos a presentar el stencil. Pero vamos a elegir una de las palabras que yo les mostré recién. Sí, Janet, podemos enviar a Chile. Y Silvina, Felice. ¿Por qué no pasan mi mensaje en Instagram? Y porque en el celu ese yo no estaba mirando todo el tiempo y por ahí se pasó. Escribime ahora que te leo. Voy a poner esta que me encanta, que dice naturalmente simple, pero podemos poner cualquiera, cualquiera, cualquiera. La voy a poner en un color oscuro. Muy bien, Norma. Lo bueno de ver los vivos en el momento del vivo, ¿cuál es? Que vos podés preguntar y se te responde. Después cuando vos lo ves en el vivo te entra una duda, si lo ves grabado. Voy a usar para poner la palabra el color chocolate o base acrílica marrón o puede ser café de color tiza. Pero como ven acá, yo ni lavé el pincel porque a mí me gusta ahora que queden todos los colores acá mezcladitos. Todo lo que usé está todo plasmado en este diseño. Bueno, Fabi y Olga de La Patagonia, que son Xavi, te mandan saludos. Hola. Hace fresquito allá. Ay, acá es terrible. Pero bueno, estamos en verano, chicas. ¿Qué va a hacer? A ver, Chabela dice, qué nerviosa para sacar la pintura del frasco. Muy grosera. No sé qué quiere decir. ¿Yo? Sí, no sé. Es porque no me salía, Chabela. No sé cómo querés sacarla cuando no te sale y estás en un vivo. ¿Alguna vez probaste? Bueno, el día que hagas vivo te vas a dar cuenta que a veces te pones un poco nervioso. Ahí está. Mirá qué divino que quedó esto. Muy bien. Como tengo por aquí algo que me encanta, voy a aprovechar y voy a sacar el cepillo de dientes y voy a poner un poco de agua en la pintura, ¿ves? Acá. Y lo voy a salpicar un poco porque me encanta salpicarlo. Me parece que queda sumamente etéreo. Por ahí más tranquilo, ¿no? Para que no parezca nervioso. No sé, bueno, yo trabajo así, Chabela, no sé, capaz que vos nunca me viste, pero yo lo hago como si estuviera sola, no me gusta demorarlas. Miren qué hermoso quedó el círculo de este reloj. No, quedó hermoso, me encantó. Ay, qué divino. Tenemos para usar hoy un stencil que te lo voy a mostrar. Bueno, acá está Cristian que te dice Graciela Diosa. Ay, hola Cristian. Tenemos dos modelos de stencils. El gigante de 60 que tiene, el grande y el chico adentro de 30. Este es de números romanos. Pero nosotros en este caso usamos el de números arábigos. Los vamos a sacar. Es muy hermoso este stencil. Bueno, acá hay una sugerencia para un vivo que está bueno que lo podamos hacer. Gra, ¿cómo se hace el desplazado en las letras? Debe ser del stencil que por ahí para un próximo vivo. Ah, sí, lo hicimos varias veces eso. Mirá. Sí, sirve, irá. Vamos a sacar un ratito el círculo. Porque les quiero mostrar cómo vamos a presentar en el medio. Ven, vamos a poner así, 12. Aquí. Vos Graciela ponete el GPS en el celular y llegaste. Va a decir cuándo bajar de la autopista, todo. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hacer así. Y acá, ven, tenemos que volver a ensamblar. Quiero que les muestres muy bien ahí. Que tenemos que ensamblar en el mismo círculo. Ven. Entonces, lo que vamos a hacer primero es estampar una parte del stencil y luego vamos a estampar la otra. Voy a usar para esto una mezcla de cobre y base acrílica chocolate. Clara, no sé qué mensaje. Si querés, mándalo. Lo que pasa es que si yo leo todo, se interrumpo a la profe y no hay clase. Voy leyendo algunos salteantes. Ah, es como mucho, ¿no? Claro, si no es mucho. Bueno, acá tenemos, miren. Este stencil es maravilloso, lo adoro. Te sirve para dos tamaños de relojes. Toda la vida te dura porque este acetato que tiene Milartes, sabés que es de lo mejor, de lo mejor. Y entonces conviene siempre que te lo compres porque es una pieza siempre muy usada. Lo mismo las chicas que pintan y venden. ¿Quién no te compra un stencil? Es un reloj, es muy difícil. Siempre estás vendiendo relojes. Vamos a ir con el 11. Y antes de sacarlo, vamos a darle unos toquecitos que quedan muy bien, que son un poquito de sombra en las puntas. Y yo para eso voy a usar unos toquecitos de negro. De negro. Vayan viendo los detalles. El stencil es de 60 centímetros y tiene un valor de 600 pesos. Vamos a secar muy bien. Ven, seco. Y voy a darle, antes de sacar, unas sombritas en las puntas, en los inferiores y en los superiores de los números. Queda muy lindo. Oscurescamos un poco para que no nos queden los números tan chatos. Estos jueguitos que uno hace con sombras y luces quedan muy bien. Y es como que te queda misterioso, ¿viste? No sabes ni cómo lo hiciste. Vamos a sacarlo. Y luego vamos a poner nuevamente. No quiero manchar nada. Voy a presentar primero acá. Es tan complicado. Este va a quedar ahí, ¿ves? Lo presentás bien ahí. Para que tengas de todo. Y ya sacás el que ya pintaste. Ya tiene que coincidir el círculo del centro. Mirá cómo quedan los números. Fijaos. No, no, no. Hermoso. Vamos de nuevo con el marrón. Que lo teníamos acá. Vamos a sacar con delicadeza. Somos de Argentina. Y Clara, decíme el mensajero, me quedé mal. Porque Clara no le pude leer el mensaje. Ay, Clara, ¿qué te pasó? Manda el mensaje, Clara. Mirá, vamos de nuevo a los números que nos faltan ahora. El 5. Soledad, Salinas, me encanta. Porque te pasa a todas eso, Soledad. No te preocupes. Hola, Clara. Qué fácil lo haces. Yo pongo cinta. O sea, que se ve que pone tanta cinta que está 7 horas para hacer. Claro, después no podés sacar ni la cinta. Se te levanta toda la pintura. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Hacelo como puedas. Tampoco es que te tenés que esforzar tanto. Buscá la técnica que a vos te sirva. Yo te digo cómo lo hago yo, pero vos después lo vas a adaptar. Claro. Silvia Barbini, sí. Sabemos que algunas chicas usan el multipropósito para los stencil. Nosotros no lo usamos, tampoco lo recomendamos. ¿Sabés que no lo uso? Porque me queda muy sucio el stencil. Se estropean mucho a limpiarlo y no me parece práctico. Es tan caro los stencil como para estropearlo. Sí, para estropearlo no me gustaría. Pero bueno, cada una. Volvemos de nuevo a decir, usen como quieran. Voy a agarrar un poco de negro. Y va apareciendo de a poco este hermoso reloj que podés lucir en tu casa. Podés vender. Que todo el mundo se enamora cuando lo ve. Y tan sencillo. Nos falta hacer la terminación. Esperá que lo vamos a despegar de acá. Bueno, Janet, podés enviar un WhatsApp al número que está abajo. Y Laura Viñolo, la primera vez que se anima a escribir desde Neuquem. Mirá, otra más que se anima por primera vez. Vamos a hacer esto, que queda muy lindo. Que a todos los bordes del reloj siempre le hagas un marquito. ¿Sabés por qué? Porque es como que te lo contiene. Si no es como que el reloj se cae. Entonces yo siempre hago, agarro un poquito de un color, un poquito de otro, bien oscurito. Y les voy haciendo un borde. A lo mejor me va a salir mejor este pincel. Un pincel más avellanado. Y voy mezclando marrón y negro para darle la terminación del borde. Bueno, Silvina Felice que estaba comentando que no habíamos leído su pregunta en Instagram. Por eso la voy a leer así le podés responder. ¿Qué diferencia hay entre la pintura de la tiza y el acrílico? Uy, montones de veces dijimos eso. La pintura de la tiza tiene tiza en polvo en su composición. Es más espesa, tapa mucho más. Y te sirve para todo tipo de superficies que no tienen mordiente. Por ejemplo, el plástico, el vidrio, los muebles que ya están muy pintados. Que no tengas que lijar demasiado. Y la pintura acrílica es una pintura más delicada y te sirve sobre todo para pintar sobre superficies vírgenes. Que nunca han sido pintadas y que tienen poros que absorben, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, entonces están preguntando si el 6 está al revés. No, chicas, así viene el esténcil. Entonces, si así vienen los relojes, se ponen así, mirando todos hacia el centro. Eso lo busqué muchas veces antes de hacer mis relojes al principio. Y comprobé que era así. Miren qué fácil cómo hacen ustedes un reloj de este tamaño, de esta calidad. Siempre desestructurado, ¿no? Como si los bordes estuvieran un poco encastaditos. No se preocupen demasiado en la prolijidad. Lo que sí se tienen que preocupar es hacer bien las técnicas. Porque sí tienen que estar bien lijadas las piezas, bien prepasada la vela para que esto después se levante. Si no, es muy difícil que puedan lograr estos desgastados. ¿Cómo vamos quedando de tiempo? Bien. Están todas preocupadas por el 6 que está al revés. No, no está al revés. Está perfecto. Si está bien, si está mirando para arriba, ¿cómo dicen eso? ¿Por qué? Porque como todos están mirando para un lado y ahí lo cambia. Pero es así. Claro, porque ese es el que te viene como con la trampita esa que te lo desestructura. ¿Ves? O sea, está hecho adrede así el estén. Ahora vamos a terminar este borde y les voy a mostrar cómo vamos a terminar la parte de las hojas para darle... Van a ver qué lindo, qué lindo es esto. Con un poquito de brocha. Yo siempre intercalo el negro con el marrón. El esténcil del reloj. Que están todas pidiendo el código EXX01. Bueno, le mandamos un beso a Alejandra que está recién operada. Bueno, y está mirando la tele, está contenta. Ya está bien. Ya estás operada, Alejandra. Ya te sacaste lo malo encima. Vamos de nuevo, empezamos de nuevo y ya está. Vamos así. Vamos a presentar de nuevo el círculo que lo tengo por acá. Se los voy a dar vuelta para que lo vean. Qué hermoso que va quedando esto. Fíjense que el círculo central... Vos podés ponerle todas estas figuritas. Las podés ir presentando. ¿Ven que tiene un círculo central esto más chiquito? Este lo podés ir presentando acá como lo hice yo en el mío. Y si no, lo que podés hacer es hacerle todo un borde finito para que siga la misma línea. Esto es así. Ah, mirá cómo lo puse. Ajá. Así. Me quedó torcido y naturalmente simple, ¿verdad? ¿Cómo? La cinta es... 12. Ah, no, esto va así. Perfecto. Ay, qué susto. Acá está corrida nada más la cinta. Ay, qué suerte, qué suerte. Bueno, con un pincel gastadito, con estos de... Bueno, las chicas están viendo sus relojes en sus casas y ven que está así. Ah, ¿vieron? Ay, qué suerte. Miren esto para terminación, qué lindo. Con un pincel, la brocha gorda esta, agarro el cobre, lo desgasto bien, agarro la servilleta, lo desgasto, lo desgasto, lo desgasto. Y lo que van a hacer acá es un efecto de sombra que queda muy bien, que no quiero que se me manche el reloj, pero ustedes van a ver qué lindo que queda. Y ahora se los voy a mostrar bien gastada la pintura y va a dar un efecto de sombra divino. Vas a ver qué lindo que te queda. ¿Ves que ahí ya se empieza a ver la parte de acá abajo? Siempre gastalo con la servilleta para que no te manche. Voy a agarrar un poquito más de pintura, la desgasto y voy a volver a pintar sobre ese borde, siempre de afuera hacia adentro y que esta mano vaya volando. No tenés que ni tocarlo casi al reloj. Le mandamos un saludo a Mariela de Pergamino. Ay, Mariela de Pergamino que recibió su certificado. Sí. Todas. Todas las chicas están ya con su primer año aprobado. La profe no contó mucho de su viaje, dicen. No, no cuento. No quiero contar. Lo pasé re lindo, chicas. Re lindo. Fue rápido. Muy bien. Y ya pasó. Y ya pronto me voy a ir de nuevo. Así que bueno, después ya les voy a contar. Sí, chicas, los vivos, por suerte, quedan guardados. Así que los pueden ver más tarde. Ay, qué lindo que quedó esto, por favor. Van a ver ahora cómo gastando la brocha. Me río porque hay una que dicen el 5 al revés, el 7 al revés, el 6 al revés. No está nada al revés. No están prestando atención a lo que está haciendo la profesora. No, no. ¿Por qué miran así? Y no se fijan en el trabajo terminado, la estética del trabajo. Miren qué lindos estos detalles que les estoy enseñando. Vamos de nuevo. 12. Miren cómo queda el círculo central, a ver si se puede ver. Vamos a ponerlo un poquito más presentable ahí. Ahí queda bien. ¿Ven cómo se ve la sombrita que tiene el círculo? Bueno, ese detalle tan chiquito lo que hace es que nos deje como más gordita la parte de acá central del círculo. Es una sombra superpuesta en las esquinas, digamos en los ángulos semicírculos enfrentados y eso hace como que el reloj de esta forma, que es tan interesante a la vista. Después, lo que tenemos acá en arte jeje de eco es unas máquinas hermosas que son muy difíciles de conseguir y hoy yo se las traje para que las vean, que son máquinas con agujas XXXN. Mirá, tenés el formato recto. ¿Y dónde está? Uy, traje las dos iguales, mirá. El stencil del reloj, va de nuevo, XX01. Y tenés el formato con formitas, ¿ves? Yo le puse al mío el recto. estas tienen 30 centímetros de largo así que mirá lo que son como agujas para estos relojes extra súper recontra grandes podés ponerle la versión común que son estas, que te llegan acá no te llegan ni a 30 porque son de 20 pero en realidad cuando vos le pones este tipo de agujas el reloj tiene otra presencia yo te voy a mostrar el mío para que veas como me quedo a mi con el gigante gigante lo que son las agujas estas mirá hasta donde te llegan, casi tocan los números así que esto se barniza después se pega se barniza, después se pega yo le voy a poner un barniz mate porque me gusta la terminación bien rústica y lo pegaríamos con un pegamento de cola de carpintero bien fuerte o con multiuso que vendemos en el negocio o con cualquier pegamento de doble contacto si vos tenés y quedaría el reloj sumamente terminado ¿quieren los precios de las máquinas? 750 la máquina con las agujas gigantes y 260 la máquina con las agujas comunes este trabajo lo podés hacer en infinidad de cosas yo cuando hice este reloj usé los mismos materiales y hice los almohadones de mi cocina así que tenía el reloj haciendo juego con los almohadones de mi cocina te lo recomiendo porque queda divino y no me digas que también no podés hacer el camino de mesa para tu cocina así que empezá por esto empezá a probar cómo te queda y trata de ser muy prolija para que no se te pasen las pinturas por fuera de los esténciles probá todos los esténciles de botánicas que te gusten y empezá a crear tu propio reloj con tus propios colores si no te gustan estos, podés usar otros colores mi hija quería que hiciera en rosa así que también podría ser rosa con verde que queda divino y es para otro tipo de decoración bueno, hemos terminado por hoy el miércoles a las 8 tenemos el próximo vivo espero que tengan una semana genial con este calorcito, pero no importa seguimos adelante estamos muy entusiasmadas con todas las cosas que estamos por hacer ahora nuevas vamos a mostrar muchos trabajos nuevos que van a lanzarse al profesorado ya prontito vamos a entregar los primeros materiales para las chicas que empiezan las 330 personas que empiezan y que Dios nos ayude y gracias por todo gracias Milarte por darme siempre lo mejor y gracias Karina gracias a ustedes, a todos un abrazo enorme y nos estamos viendo el miércoles 20 horas gracias gracias